Los leones son los únicos felinos que viven en manada. Las unidades familiares pueden incluir hasta tres machos, una docena de hembra y sus crías. Todas las leonas de una manada están emparentadas y usualmente las pequeñas hembras en su seno se quedan con el grupo a medida que envejecen. Los varones jóvenes sin embargo tarde o temprano abandonan el grupo o son expulsados y establecen su propia manada. Una abundante y frondosa melena rodea su cara y se extiende por el cuello del rey de la selva. Solo los machos la poseen. Este es un rasgo más característico y único en la familia de los felidos. Habitan en las sabanas africanas y en una zona reducida del noreste de la India, pero son una especie muy vulnerable, pues antiguamente habitaban en otras partes del mundo de las que han ido desapareciendo. Las leonas son las encargadas de salir a cazar mientras que los machos deben defender el territorio de la manada y a sus hembras. Suelen comer grandes mamíferos como ñus, cebras, búfalos o fasores entre otros y pueden llegar a vivir aproximadamente unos 15 años. Estos animales han sido venerados a lo largo de la historia por su valor y su fuerza. Una vez pudieron encontrarse en la mayor parte de África y algunas partes de Asia y Europa. Hoy en día solo se encuentran en ciertos lugares al sur del desierto del Sahara, a excepción de una población muy pequeña de leones asiáticos que sobreviven en el bosque Hir de la India. Espero que este vídeo les sea de su agrado. Déjame un mensaje si te gustan estos animales y si alguna vez los has visto de cerca. También puedes comentar si te gustan esta clase de vídeos para seguir contándote la bella historia de todos los animales que rodean nuestro planeta.